La reciente contingencia climatológica que ocasionó constantes lluvias durante varios días, causando estragos en el estado de Michoacán, registró afectaciones en el sector turístico en el municipio de Uruapan, ya que esta provocó que redujera de manera considerable el número de visitantes al Parque Nacional Barranca de Cubaticio, toda vez que se esperaba una gran afluencia durante el mes de septiembre. No obstante, responsables del parque informan que la situación en general ha sido difícil durante todo el año, para lograr repuntar que el turismo local, nacional e internacional visite el único centro turístico natural ubicado en el municipio de Uruapan, toda vez que han sido varios los factores los que han influido en la baja de visitantes a este parque, entre ellos resaltan la inseguridad, problemas sociales, económicos y contingencias climatológicas. Lo anterior fue señalado por el presidente del Patronato del Parque Nacional Barranca del Cubaticio, Elidoro Cuirig Pérez, durante la reunión que se efectúa mensualmente para analizar los avances y necesidades de dicho centro ecoturístico de Uruapan, en el cual dijo que durante la segunda quincena del mes de septiembre, en donde se celebran las fiestas patronales del Señor de los Milagros de Nuevo San Juan Parangaracutiro, se esperaba la visita de peregrinos que aprovechan su estancia en el municipio para visitar el Parque Nacional, pero tras la presencia de las constantes lluvias, la influencia turística se vio afectada, ya que los fenómenos climatológicos impactaron fuertemente, ocasionando que el número de visitantes apenas llegara a un 25% de lo estimado, lo que han obligado a que la administración del Parque Nacional tome medidas radicales en cuestión financiera, entre ellas está la de racionalizar los recursos y disminuir los servicios a lo más indispensable, a fin de no tendrá que enfrentar un déficit para finales del presente año. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.